Los empresarios de la zona paracentral que hacen uso de la terminal de Oriente se reunieron esta mañana para buscar una alternativa ante el inminente cierre previsto para la próxima semana. Dos opciones se contemplan en la zona de Ilopango. La única oferta que tenemos es el predio que tiene la COPAP para poder prestar, alquilarlo, para mientras, lo que las presidentes están definiendo que el gobierno defina si la terminal va a ser definitiva o temporal por la construcción de los carriles del Citrán, para determinar, porque lo que no han definido, si esa terminal ya va a quedar definitivamente en esa zona, porque si va a quedar definitivamente se estaría comprando un predio que se está ofreciendo, que estaría siempre cerca de Ilopango, pero la terminal sería en Ilopango y no en Soyapango. Pero además, la gremial de autobuses ATP pidió a las autoridades de obras públicas que en el proceso de construcción de un nuevo sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador, es decir, el Citrán, se permita al sector de autobuses ser prioridad en los carriles que estarán habilitados en el Boulevard del Ejército.